Hola, buen día a todos. Bueno, Farán Castellá, porque al PUNEN o Farán Castellá también. Será una presentación muy breve, porque evidentemente los aviones no esperan y el profesor Anilla a las diez y media en punto ha de marchar para coger un avión. Evidentemente teníamos dos opciones o tres opciones, o recortar la presentación, recortar al ponente o no permitirles a ustedes hacer alguna pregunta. Evidentemente, de las tres opciones, la más válida es recortar al presentador y lo haré muy brevemente. En primer lugar, darles las gracias a todos por su asistencia, como ha hecho también el presidente de la Diputación, el presidente de la ACMI, como también dar las gracias al profesor Anilla, al señor Anilla, porque nos acompañe. Yo me hubiera gustado explicarles posteriormente la presentación del señor Anilla, de su currículum, que es la Fundación Democrática y Gobierno Local, la cual ya soy diputado delegado de la Diputación de Barcelona, pero evidentemente el tiempo no me lo permite. Y en otra ocasión, a aquellas personas que no conocen la Fundación se lo explicaré. El señor Arenilla es licenciado y doctor en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Comunicense de Madrid. Es administrador civil del Estado en excedencia voluntaria del año 1990. Es catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos. Los cargos que ha tenido más relevantes actualmente es director del Instituto Nacional de Administración Pública desde marzo de 2012. Ha sido director general de la Función Pública del Gobierno de La Rioja, consejero de Desarrollo Autonómico y Administraciones Públicas del Gobierno de La Rioja y director del Departamento de Derecho Público y Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Como actividad docente, estoy haciendo en resumen un amplio currículum que tiene el señor Arenilla. Ha sido director del curso en Gobernabilidad y Gestión Pública del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Es profesor del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset desde el año 98. Profesor visitante de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, desde el año 2008. Ha asistido a multitud de congresos y seminarios como los que hoy hacemos, tanto en Santo Domingo, en Málaga, en Chile, en Madrid. Y tiene también una gran actividad investigadora. Como investigadora principal ha estado estudiando modelos y alternativas de carrera en la Universidad Española, riesgos, análisis y gestión de aplicaciones y asesoramiento técnico en el desarrollo de planes de inversión de distritos y en la elaboración de los planes especiales del barrio del Ayuntamiento de Madrid, por poner unos ejemplos. También tiene una gran actividad evaluadora en distintos proyectos. Es evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación del Profesorado, evaluador del Centro de Investigaciones Sociológicas y también tiene multitud de publicaciones, tanto monográficas como editoriales. Por lo tanto, evidentemente, estoy convencido de que será una exposición muy clara, en la cual, bajo el título que nos presenta de aspectos fundamentales del proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, hará una exposición y, una vez acabada la exposición, tendremos durante diez o quince minutos la oportunidad de que cualquier asistente pueda hacer alguna pregunta, sin más de esto, de hacer la palabra a la señora Agencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Josep. Buen día a todos. Me hubiera gustado hablar en catalán, pero mis limitaciones en idiomas son bastante evidentes. Voy a presentar de una manera sintética los siguientes objetivos en esta presentación. En primer lugar, apuntar algunas de las limitaciones del Gobierno local. En la presentación de las jornadas se ha hablado sobre los diagnósticos y sobre las posibilidades de que los diagnósticos no sean todo lo adecuados posibles. Voy a tratar de exponer cuál ha sido el diagnóstico del que ha partido el Gobierno del Estado para poder plantear esta reforma local. El segundo objetivo es presentar los logros de la actual reforma local. Alguien podría decir que todavía no se ha aprobado la ley local. Pero lo cierto es que desde hace un par de años se están introduciendo una serie de medidas en el mundo local. La más importante, evidentemente, es la reforma del artículo 135 de la Constitución Española y la ley orgánica de estabilidad presupuestaria del mes de marzo del año pasado. La ley de marzo del año pasado, la ley orgánica de estabilidad presupuestaria, es, sin lugar a dudas, la ley más importante en el mundo administrativo de los últimos 50 años. Sin lugar a dudas. Y está generando una serie de efectos en el conjunto de las Administraciones Públicas. Algunos de ellos son los que han permitido que este año, efectivamente, los municipios tengan superávit. Y el tercer objetivo es mostrar la futura transformación local. Lo voy a hacer de un planteamiento. Me ha tocado intervenir muchas veces sobre los distintos borradores que se han producido en los últimos dos años en materia de la reforma local. Pero la perspectiva que voy a utilizar hoy es relativamente original. Y es ver, efectivamente, cuáles son las transformaciones de una aplicación de la norma en su redacción actual. ¿Qué genera esta ley en el mundo local español? La primera limitación, el diagnóstico, tiene que ver con algo que toda la doctrina coincide. La planta local, el conjunto del Estado, es heterogénea, dominada por el inframunicipalismo y tiene una fuerte debilidad financiera, históricamente. Tiene que ver, lo comentaba antes a la entrada, si alguien piensa que hubo un tiempo mejor que el actual en el pasado para la administración local, está profundamente equivocado. Los tiempos buenos de la administración local son los actuales, no los de los últimos años de la crisis, me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo las últimas dos o tres décadas. Porque la posición que ha ocupado el mundo local, el conjunto del Estado, dentro de la redistribución de poder en el territorio, ha permanecido con cierta invariabilidad en los últimos dos siglos. ¿Cuáles son los principios de la reforma? La reforma se puede, a la vista de los problemas a detectar, los de ciencia política decimos que lo más importante a la hora de establecer una política pública es definir un problema. Definiendo un problema, trata uno de buscar la solución. Y se podría haber optado por distintas líneas de actuación en materia de reforma local. Y estas son las que se han utilizado. En primer lugar, el derecho a una buena administración. Es necesario que el ciudadano reciba unos servicios públicos de calidad y de forma estable en el tiempo. Una de las características de la Administración local española es que, si uno observa simplemente el registro central de personal de los últimos 20 años, observa cómo es fluctuante la incorporación y salida de personal en las plantillas de los ayuntamientos y de las diputaciones. A veces, el número de un 7-8% de una sola vez, de entrada o de salida, lo cual significa que los servicios públicos son fluctuantes. Es decir, no hay una continuidad, precisamente, por una de las características, que es la debilidad financiera. No hay una garantía suficiente de ingresos que puedan sostener los servicios públicos, salvo cuando estos son de clase extraordinario y, muy concretamente, aquellos ligados, digamos, para hablar de una manera sencilla, al ladrillo, es decir, a la construcción, al suelo, etc. El segundo principio es la igualdad de derechos en la prestación y acceso a los servicios y actividades públicas en todo el territorio. El ciudadano no tiene que tener un coste por vivir en un municipio de un determinado número de población. Esto es algo de, evidentemente, es un derecho, está recogido no solo en la Constitución española, sino también en la Carta Europea de Autonomía Local y tiene que ver con que es necesario que las administraciones públicas garanticen el derecho a recibir los mismos servicios públicos en cualquier parte del territorio. Derecho a percibir el territorio de una manera no impuesta. Es decir, que haya 8.117 municipios en el conjunto del Estado y significa que ha habido un proceso a lo largo de siglos de asentamiento de la población que ha elegido una manera de percibir el territorio y esa manera de percibir el territorio es una manera que tiene que ver con la cultura política, la cultura social y la forma de organizar la sociedad. Cosa bien distinta y que el núcleo de población tenga que tener atribuido competencias para prestarlos directamente. Esa es otra cuestión distinta. Pero el derecho a percibir el territorio es un derecho ciudadano, es un derecho de la comunidad, es un derecho de la sociedad que se ha ido formando a lo largo de siglos. Vinculado está la participación política de los ciudadanos en la gestión directa de su territorio y sus intereses. Es necesario garantizar la participación democrática. Pero, desde luego, vuelvo a incidir en la idea de que nosotros hemos entendido también en el mundo latino en general y en Europa que hemos vinculado el núcleo de población con núcleo de prestación de servicios y núcleo democrático. Esto es una forma de entenderlo, lo cual genera alguna serie de problemas que tienen que ver precisamente con ese derecho a la buena administración y a recibir servicios de calidad en todo el territorio y de manera sostenible. Si vemos el conjunto de los municipios del Estado, tenemos, sabemos, aquí a partir de 816, porque es en enero de 2012, se crea uno nuevo. Es decir, desde el año 70 se han creado unos 40 municipios nuevos. Es decir, lo normal en el Estado, en España, es crear municipios, no suprimirlos. Es cierto que también este año se fusionó un municipio, se está en proceso de fusión de un municipio en Galicia, pero lo normal es que la segregación municipal... Esta tabla, que es bastante significativa, nos muestra que hay 15 millones de personas, la tercera parte del país está viviendo en municipios de menos de 20.000 habitantes. Pero nos agotamos con 6 millones de personas que viven en municipios de 5.000 habitantes. Y son 6.800 municipios. Una primera vista de estas cifras nos debe mostrar que, desde luego, en municipios de menos de 2.000 y de menos de 1.000 habitantes es francamente difícil cumplir con los servicios que recoge el artículo 25 y el artículo 26 de base de régimen local. Realmente difícil. Estoy hablando de servicios avanzados, de servicios de calidad y servicios sostenibles en el tiempo. Y, en cualquier caso, también hay otra cuestión importante. La realidad local española muestra que en la mayoría de los municipios de menos de 2.000 habitantes ya los municipios no prestan directamente los servicios, aunque los tengan atribuidos. ¿Por qué? Porque hay mancomunidades, hay comarcas, están las diputaciones, están los gobiernos autonómicos, hay consorcios que vienen asumiendo ese tipo de funciones que la ley declara que son obligatorios, pero que se vienen prestando de manera supramunicipal, en algunos casos desde hace muchos años. Y tenemos una realidad territorial más compleja todavía que los 8.117 municipios. Tenemos más de 15.370 personificaciones instrumentales locales y entes territoriales de todo tipo. Es decir, además de los municipios, en la cultura administrativa española específica, cuando tenemos un problema creamos una organización, un organismo y además prestamos los servicios por administración propia. Y, por lo tanto, da lugar a esa explosión de 15.370 organizaciones dotadas de personalidad jurídica. Esto es una anomalía dentro del programa. Es decir, dicho de otra manera, de una manera mucho más sencilla, los mecanismos de colaboración y de cooperación en España son casi inexistentes, a pesar de que algunos, como los consorcios de las mancomunidades, puedan tener, en algunos casos, fuerte arraigo. Otro aspecto, estos son datos de Cosital, tenemos una función pública local, que es cierto que ha mejorado notablemente en las últimas décadas, pero débilmente profesionalizada, precisamente por lo que he dicho. Es difícil mantener la estabilidad de los servicios públicos. Tenemos un inframulicipalismo que se puede concretar en esto. Hay funcionarios de habilitación de carácter estatal. En el conjunto del Estado hay 5.700 para 8.117 municipios. Es decir, hay una buena gran parte de nuestros municipios que no tienen funcionarios profesionales al frente, o estables al frente. Y esto es una anomalía también en el sistema. Y es cierto que las diputaciones hacen una gran labor y es cierto que también se realiza un enorme esfuerzo por parte de otro tipo de organismos. Pero tenemos un déficit en términos de los países de la Unión Europea y de la OCDE, como lo ponen de manifiesto los informes. El próximo se publicará en menos de un mes. Y además es cierto que la autonomía se puede entender de muchas maneras, pero la autonomía es rendición de cuentas. Si no es rendición de cuentas ante los electores y ante los órganos de control, no es autonomía. Y el 71,3% de las mancomunidades en el año 2011 no rendían cuentas, ante la Cámara de Cuentas Correspondientes, sea la catalana, sea la estatal o sea la que tocara en Castilla-León o cualquiera otras que haya en el conjunto del Estado. El 85,2% de los municipios tampoco rendían cuentas, las agrupaciones de municipios, perdón. Y el 96,1% de las entidades locales menores tampoco rendían cuentas. Esto ya no es una anomalía. Una administración que recauda fondos públicos, que son fondos públicos por tanto derivados de tasas o impuestos, es decir, son compulsivos y que no rinde cuentas del destino de los mismos, evidentemente debemos hacernos pensar si es una administración o se trata de otra cosa. Estos son realidades, son porcentajes reales y que es cierto que en el 2012 algo ha mejorado debido a lo que voy a contar a continuación. Otra cuestión de cierto interés es cierto que la percepción de la autonomía varía local, varía mucho si se toma la perspectiva del Estado, de la comunidad autónoma, de una diputación o de un ayuntamiento, o incluso de una entidad local menor. Pero hay una realidad también incontestable. Cuando hablamos de la heterogeneidad y del inframunicipalismo y de que no está garantizado el derecho al acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad, este es un dato concluyente. Un habitante en un municipio de menos de 5.000 habitantes paga por el mismo servicio tres veces más que un habitante en un municipio de más de 100.000 habitantes. Y esto sencillamente, aparte de lo que podamos distinguir, por supuesto, está desglosado por servicios, por educativos, sanitarios, de todo tipo. Estos son datos de distribución de estudios fiscales sobre liquidaciones presupuestarias de 2012. Esto simplemente muestra una injusticia. Esto es injusto. Y esto significa un mal funcionamiento de coordinación de las administraciones públicas y de integración de los servicios. Es decir, lo que significa es que al ciudadano le estamos trasladando al conjunto de las administraciones públicas la complejidad de organización de la distribución de poder en el territorio sin ningún beneficio directo para él. Sino todo lo contrario. Es un coste de tres veces de media de los servicios públicos. En el conjunto del Estado. Hay datos, desde luego, desglosados por comunidades autónomas. Por lo que respecta a los gastos impropios, que es una cuestión vidriosa y pantanosa para profundizar en ella, y que hay datos muy distintos desde las federaciones de municipios y provincias hasta los estudios fiscales. Estos datos son relativamente, digamos, prudentes. Aproximadamente entre el 20 y el 25% de los gastos locales, en este caso de ayuntamientos, comarcas, mancunías, en fin, de cualquiera de ellos, son de carácter, se puede definir impropio. Es decir, que no hay un título habilitante. Voy a aclarar que yo soy de la opinión que los gastos impropios no tienen que ser gastos no necesarios. Son dos cosas distintas. Ya sé que desde el punto de vista jurídico esto plantea una serie de problemas, pero es cierto que hay gastos impropios que pueden ser necesarios. La única cuestión es que estos no están asociados a una fuente de financiación permanente. Y esto habría que verlo. El Consejo de Estado hace una larga parrafada sobre lo que es impropio o no impropio, pero realmente vamos a distinguirlo entre 20 y el 25%, aproximadamente. Es decir, esto significa que cuando las cosas se ponen mal desde el punto de vista financiero, se suelta, lastre con este tipo de servicios porque no se pueden mantener. Es decir, vivimos, hemos vivido en una burbuja también de servicios públicos, en el conjunto del Estado, en las comunidades autónomas y también en los municipios. ¿Qué logros se han producido en los últimos dos años? En una situación es cierto que la Administración local, y yo soy también de esa opinión, no es en absoluto la responsable del déficit de las Administraciones públicas ni de la crisis de las Administraciones públicas. Eso es claro. Es cierto también que se han introducido desde el año 2010 medidas muy rigurosas y muy estrictas, entre ellas la modificación al artículo 135 y la ley erradica establecida. Por supuesto, estaría que lo que hacen es restringir en el conjunto de las Administraciones públicas el gasto y asentarlo básicamente a los ingresos. En los últimos años se ha producido una serie de efectos precisamente para paliar la insostenibilidad del sistema financiero local y su adecuación a los servicios que realmente pueden financiar. Este tipo de medidas, que voy a pasar por ellas con cierta rapidez, relativas al IBI, al adelanto de la participación en los ingresos del Estado, la ampliación de 60 a 60 mensualidades sobre los reintegros por incrementos o por los ingresos indebidos del 2008 a 2009 y el pago a proveedores, que me voy a detener un poco. El plan de pago a proveedores lo que manifestaba es que es cierto que no había un gran déficit en el conjunto de las Administraciones locales, pero lo que sí había en el cajón, al menos 9.800 millones de euros. 9.800 millones de euros es el 15% o era el 15% del conjunto de la Administración pública local. Esto ha supuesto, se acogieron a este pago de proveedores, 4.000 entidades locales, 2.296 se comprometieron a elaborar un plan de ajuste para cuadrar ingresos con gastos y para no perjudicar a los que tenían pagos pendientes, que son mayoritariamente las pymes y personas físicas. 115.874 proveedores, 1.814.584 facturas impagadas. Es decir, debemos ser prudentes al hablar de la financiación local y de este tipo de cuestiones, porque es cierto que, como he comentado, las cuentas no mostraban un déficit excesivo, pero los cajones soportaban casi 2 millones de facturas impagadas. En el conjunto del Estado, no solo con el pago a proveedores locales, sino también autonómicos, el desembolso del Estado ha sido de 28.445 millones y casi 6 millones de facturas que estaban impagadas, lo cual ha supuesto el colapso para una buena parte de nuestro tejido industrial y comercial del conjunto del Estado. Y esto es una responsabilidad que está en el haber o en el debe del conjunto de las Administraciones públicas, también de la local. Durante el año 2012 y 2013 es cierto que se ha mejorado la consolidación fiscal de las entidades locales, pero se ha mejorado debido a las medidas que se han expresado anteriormente, a estos ajustes, a los planes, al pago a proveedores, a estos casi 3.000 municipios que se han sometido a estos planes de ajuste y a través de una serie de controles desde el punto de vista de liquidación trimestral que se remite a los órganos de tutela financiera. Ha mejorado las cuentas con Superávit, las entidades locales, de 4.018 a 4.623 que había en el 2012. Es decir, ha mejorado, pero efectivamente tenemos todavía un déficit importante. Esa es una conversación que se propicia por parte del texto. Y es, antes se ha planteado en la presentación, vamos a ver cómo va a quedar esto vaciando competencias. Bueno, una cosa es que yo asuma la responsabilidad, diputación de determinados servicios públicos, y otra es que no pueda encomendárselos o delegárselos a que los tenga que gestionar. Y me da lo mismo que sea en materia educativa, en materia de servicios sociales o en materia sanitaria de cualquier otro tipo. Es decir, evidentemente la realidad es muy diversa y lo que es necesario es que se atienda a esa realidad y a ese diálogo entre diputaciones y entes locales. Y las diputaciones están especialmente bien preparadas para hacer esa labor. Las delegaciones, cobertura al 100% del coste del servicio, cobro garantizado, en el caso de los convenios, cinco años mínimo para las delegaciones, y tratar de evitar las duplicidades y contemplar el impacto financiero. Es decir, una estabilidad en el funcionamiento de los servicios. Es cierto que esto va a obligar a ajustar la prestación de servicios como ya se ha venido haciendo en estos 4.200 millones de euros. Cuando se puso aquella cifra de casi 8.000 millones, varía entre una perspectiva y otra, pero bueno, alrededor de 8.000 millones de euros de ajuste en los próximos años, nadie pensaba que ya, mientras se estaba tramitando los borradores, iba a haber un ajuste de 4.200 millones. Es muy probable que se consigan esos 8.000 millones mucho antes de 2015. Es muy probable, porque ya el ajuste es de 4.200 millones antes de que se hubiera planteado la ley. Redimensionamiento del sector público, tanto de los consejos de administración, y la parte, digamos, añadida al texto, que es los concejales con dedicación exclusiva, máximo de 12.000 sobre el conjunto de 68.000, es decir, un 18% máximo, una limitación del personal eventual en la administración local, máximo de 6.500, estamos hablando de máximos, y la publicación de las masas salariales laborales con el fin también de su control y su conocimiento público. Es cierto que la norma, como todas las normas, pues son susceptibles de mejorar, y la tramitación parlamentaria es muy probable que lo consiga. Y es cierto que para un problema hay múltiples soluciones, y estas soluciones, lógicamente, son las que ha propuesto el Gobierno, y lo ha propuesto durante casi dos años, de una tramitación compleja, muy participada, y también, lógicamente, que no satisface a todo el mundo, como ninguna norma. Y bajo un principio que, no he tenido ocasión de comentarlo con los compañeros, pero desde el convencimiento, y yo cada vez lo tengo más firme, que cada vez es más difícil hacer leyes generales e integrales. Es decir, la complejidad del Estado, la complejidad de la asociación, perdón, de la sociedad, la complejidad de los partidos políticos, hace que la época de las grandes normas integrales e integradoras haya pasado. Estaremos, como estamos, retocando leyes, refundiendo textos y tocando medidas. Pero esto va a ser, probablemente, el signo de los tiempos, debido a la enorme dificultad de conseguir consensos y conseguir equilibrios. En cualquier caso, si esta ley sirve para reorientar la administración a las verdaderas necesidades de los ciudadanos, y atender ese principio fundamental, que es garantizar que cualquier persona, en cualquier punto del territorio, tenga los mismos derechos en el acceso a los servicios públicos, es decir, a que la administración garantice sus derechos y libertades, será una ley que, desde luego, tendrá un éxito, que es el que estamos buscando. Muchísimas gracias. Hola, com he apuntat abans, el professor Anilla de marxar i d'agafar l'avió. Si hagués alguna pregunta, tindríem 5 minuts, 10 màxim. Si hagués alguna pregunta per fer, una o dos màxims, les fem de cop, y después ya contestaré a ella y ya si la calle aprofitan, ya agradezco la intervención, agradecerte la intervención, evidentemente, yo creo que ha apuntado a una cosa importante, ahora está en el trámite parlamentario, el Gobierno ya ha hecho su función, ya ha hecho su labor, la ley, como todos, será para unos buena, para otros no tan buena, para unos mejorables, para otros no, pero evidentemente ahora está en el trámite parlamentario, estoy convencido de que se llegarán a acuerdos, o eso al menos es lo que todos esperamos, que se pueda llegar a un gran acuerdo, un gran consenso entre todas las formaciones políticas, y el Gobierno al menos es lo que espera. Llavors faríem una pregunta per aquí, ¿alguna més? Una pregunta a dir, pues, aquestes dues preguntes que surten, si no li importa, les fem conjuntes y después ya responen les dues y ya despedim el... Hola, buenos días, muchas gracias, soy Juan Castán de Teján. En principio, usted ha dicho que hacía referencia a que un coste de un servicio en una población de gran tamaño venía a costar aproximadamente un tercio menos que en una población de pequeño tamaño, es lo que yo he entendido, ¿no? Bien, es muy posible que sea cierto, ¿no? Pero mi pregunta es si hay algún estudio que se haya hecho sobre lo que costaría verdaderamente el servicio si tuvieran que asociarse varias poblaciones en las cuales entran las distancias o los kilómetros si verdaderamente este coste sería un tercio o seguramente bajaría porque yo creo que en el coste este influye los metros de limpieza, los metros de agua potable que se han de dar, los metros de residuos que se han de recoger y normalmente no es lo mismo en una ciudad concentrada como Barcelona coger tres o cuatro pueblos que distan a 10 o 15 o 20 kilómetros. Por lo tanto, en principio, yo querría saber si hay algún estudio que verdaderamente continúe manteniendo que este costaría un tercio y en segundo si hay también un estudio que diga la calidad de este servicio si sería la misma o no porque es indudablemente que las entidades locales estamos para garantizar la calidad de estos servicios en el momento en que este servicio no se está dando desde dentro de la población entiendo que podría producirse una pérdida de calidad. Han hecho ustedes también algún estudio si es así me gustaría usted que nos lo explicara. Gracias. Buenos días. Dos preguntas. La ley estatal habla o tiene como administración de referencia las diputaciones. en Cataluña existe la realidad de las comarcas aparte de las diputaciones cómo se articula en el caso catalán y en segundo lugar la Generalitat está preparando su propia ley de gobiernos locales está abierto el debate sobre cuál de los dos textos es de aplicación en este sentido cómo se resuelve. Empezado por las primeras preguntas sí que hay estudios detallados cuando se trabajaba sobre la idea de coste estándar se hizo un trabajo sobre los 8.117 municipios y sobre todos los servicios públicos obligatorios del artículo 26. No voy a entrar en mucho detalle pero hay margen hay margen es decir cuando cuesta tres veces es decir cuando una cosa cuesta 400 y pico euros y el mismo servicio cuesta 1200 hay margen y la realidad es que a veces nos olvidamos de que ya hemos resuelto problemas de otra manera de la misma manera perdón históricamente hay consorcios de bomberos en Cataluña hay consorcios de aguas de residuos hay entidades metropolitanas hay mancomunidades hay es decir lo que no hay es suficientes órganos de cooperación organismos de cooperación hay numerosísimos casos de éxito en el conjunto del Estado y muchísimos en Cataluña lo que se está diciendo la ley es que el modelo de que voluntariamente los servicios se presten mancomunadamente agrupadamente ha fracasado ha fracasado porque las más de mil mil cincuenta aproximadamente mancomunidades que existen en el conjunto del Estado no funcionan las dos terceras partes esta es la realidad entonces y cuando funcionan los rendimientos son realmente excelentes yo tengo experiencias personales yo soy riojano me tocó en su momento una de las responsabilidades que era el Consorcio de Aguas y Residuos en la Rioja que significa que el habitante de Logroño paga exactamente la misma tasa de aguas y basuras que el que vive en un municipio de diez habitantes eso es impensable y había casi en aquel momento más de cien depuradoras colmatadas o fuera de funcionamiento porque no eran capaces de mantenerlas a pesar que se habían hecho esfuerzos muy importantes incluso con la antigua Diputación de Logroño es decir no nos castiguemos tanto el otro día vino una delegación de la OCDE a revisar la Comisión de Reforma Administrativa el Plan de Reforma Administrativa del Estado la Administración General del Estado básicamente y nos decían es que céntrense en los casos de éxito del conjunto de la OCDE pero también de España es decir todos sabemos y no tengo que decirlo en Cantaluña y en el entorno de Barcelona pero en el entorno de cualquiera de cualquiera de las provincias que cuando hay una agrupación bajo un planteamiento organizativo serio vinculado a una financiación estable es una situación de éxito que todos los vecinos agradecen rápidamente lo que tenemos que preguntarles es ¿qué es lo que nos ha impedido históricamente profundizar en estos casos de éxito y extenderlos? pues hay que darle vueltas porque además digamos está generalizado en el conjunto del Estado sobre las preguntas anteriores la ley lo que prevé es que en general la organización interna de la prestación de los servicios en cada comunidad autónoma compete a la organización territorial propia de la comunidad autónoma sucede en el caso catalán pero sucede en el caso de las islas los consejos y los cabildos insulares pero también sucede en el caso de Aragón o también sucede en otros modelos territoriales como por ejemplo he dicho antes que se están en estos momentos a punto de vamos si no recuerdo en qué fase se encuentra ya en la ley de reforma local o la ley local de Castilla y León pero hay otros modelos que Navarra también está tramitando Galicia está tramitando es decir que hay una serie de traslaciones del modelo general al ámbito como ha sido siempre la legislación local estatal que ya sé que es difícil explicarlo así pero incluso en las épocas más duras de centralismo el Estado no ha nunca sido uniforme una singularidad muy compleja ha sido muy compleja evidentemente es una época dura de dictadura pero en una época de democracia si algo lo he puesto de manifiesto en una serie de transparencias es la heterogeneidad radical es decir lo que hace la ley es permitir que el modelo de articulación territorial de cada comunidad turma siga funcionando respecto a la siguiente cuestión que era relativa cuál es la norma que prevalece lógicamente esto es una cuestión de fuentes del derecho y de articulación entre el sistema de normas es decir constitución estatutos de autonomía legislación básica etcétera yo estoy seguro que las posibles conflictos o roces que hay en el ámbito autonómico y estatal en esta norma y en cualesquiera otras se resuelven siempre de la misma manera que es con diálogo con conversación con tratando de buscar los puntos de acuerdo bueno puede sonar raro pero es como lo resuelven los países civilizados es como lo resuelven los países civilizados y es como se resuelven yo no soy el responsable de esta materia en el ministerio pero aquí sí que hay personas en la sala que saben de esto y es que antes de llegar al conflicto de constitucionalidad hay numerosísimos recursos posibles que se evitan en la fase previa numerosísimos recursos y desde luego hay otro elemento fundamental que no es propio de la administración pública lógicamente pero es el ámbito político lo propio de la política no solo es la frase de Groucho Marx lo propio de la política es el diálogo y la conversación eso es lo propio de la política porque si los políticos no dialogan y conversan ¿quién lo va a hacer en su nombre? y entonces y un país que no dialoga y no conversa es un país que no tiene futuro no prospera muchas gracias aplausos aplausos gracias 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 Gracias.